En Emeliega hay fecha ya para la explosión azul y algunos futbolistas del club que renovaron contratos por cuántos años, ¿quiénes son? Las Van Gogh fue recibido en el aeropuerto José Joaquín Dolmedo por el gerente deportivo Marcos Mondaini, quien le comunicó los días y horarios de entrenamiento, como también los chequeos médicos, para que luego esté a disposición del cuerpo técnico. Por otro lado, el volante Dixon Arroyo, de rendimiento aceptable en la pasada temporada, renovó por dos años con el bombillo. La verdad, contento, feliz por la confianza del cuerpo técnico, de la dirigencia, de poder extender dos años más de contrato. La prioridad del cuadro azul es la de tener protagonismo en las diferentes competencias. Tenemos que mentalizarnos en el objetivo, que es lo que quiere el equipo, conseguir el título, hacer una buena Copa Sudamericana y al final meternos en una libertad donde siempre está Emeliega. Javier Salazar, TC Deportes.